Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo otro maquillaje para Halloween, súper sencillito. Y nada, os dejo aquí con el siguiente vídeo. Empezamos aplicando una base con un tono un poco más claro que nuestro tono de piel. Y esto lo puedes hacer con brocha, con beauty blender, con lo que quieras, vaya. Que esté bien fundidito en la piel y ya pasamos a los ojos. Aquí estoy usando un tono que es como naranjita, rojizo, marcando un poco la zona debajo del ojo, alargándolo. Ahora con la paleta de sombras de Naked Reloaded voy a usar el tono retro y... Bominories, creo que se llamó. La intención es hacer un ahumado con tonos cálidos, anaranjados. Aquí con el tono retro estoy usándolo en toda la zona de la cuenca, pero en la parte más externa. Vamos haciendo movimientos circulares porque la intención es que se quede bien difuminado. Y ahora con el tono Boundaries, que es como el marroncito, ahí ya sí que me estoy metiendo en la cuenca porque esto lo que está haciendo es dar profundidad. Aquí te recomiendo que uses un pincel un poco más pequeño para ser más preciso en la zona de la cuenca del ojo. Ahora vamos a la paleta Fire de NYX y voy a coger este amarillito que es como mostaza. Y aquí voy a usarlo en la parte más externa para que se quede ese degradado como de marrón, naranja, amarillo. Ahora con este maravilloso naranja butano de Linda Holberg y de los Mood Crayons, voy a pintar la parte de la línea del agua, pero solo la parte de fuera. A ver si me explico. Desde el centro del ojo hasta el rabillo. Y ahora con el amarillo, también de los Mood Crayons de Linda Holberg, voy a pintar el otro trocito de la línea del agua que me queda. Y también voy a mezclar un poco en el centro el naranja con el amarillo. Ahora pasamos con el colorete contouring. Aquí el contouring lo voy a hacer con un rojo anaranjado, no sé qué color decir. Es muy importante a la hora de hacer el contouring o de poner el colorete, que hagamos movimientos circulares hacia arriba. Porque lo que queremos es resaltar nuestro maravilloso pómulo. Ahora con la paleta de Linda Holberg voy a coger el tono Cigar, que es el mejor para hacer un efecto sombra, para resaltar aún más los pómulos. Y que parezca que tengo unos pómulos que ni malezca. Ahora le doy un toquecito de naranja a la punta de la nariz, un poquito en el labio, para que esté toda la cara así como unificada, todo con el mismo rollito este naranja. Por si todavía no os habéis dado cuenta, estoy enamorada de Linda Holberg. Y bueno, de este gel highlighter que vale para todo, quería enseñarlo bien porque es que lo amo demasiado. Y bueno, aquí voy a aplicar un poquito en los pómulos, un poquito en el labio, y esto lo que hace es ese efecto como de glossy, pero sin necesidad de usar highlighter. Ahora pues toca el baking. Aquí voy a tener que usar mucho producto para que se me vea la cara bastante acartonada. Bueno, no quiero tener ningún tipo de brillo en las zonas que estoy marcando, que sería alrededor de la nariz, en la frente, en la barbilla. Aquí voy a usar un agua color negro de Superstar, pero podrías usar un eyeliner o cualquier cosa que sea negra y líquida. Y te sirva para la piel, claro. Y bueno, pues aquí ya voy a hacer las líneas para hacer este... No sé realmente si este maquillaje es una calabaza de miedo, un espantapájaros... La verdad es que no tengo ni idea de lo que es. Es una mezcla de todo. Y bueno, los que me conocéis estaréis diciendo ¿Por qué estás haciendo las líneas con tanto cuidado y tan pequeñitas? Pues a ver, como en realidad esto es también para la marca de Bavaria, pues tampoco podía hacer yo uno de mis maquillajes súper mega exageradísimos. Entonces pues he intentado ser una persona sutil. Aquí para el triángulo este del ojo, bueno, podéis ver que ya he marcado como los puntos de referencia. Sí que hay que tener en cuenta que cuando tenemos una curva en el ojo, entonces no podemos hacer una línea recta porque una vez que miremos al frente, esa curva se va a torcer. Entonces la línea la tenemos que hacer como... Como la veis ahí, ahí se ve muy rara, pero cuando me ponga de frente, esa línea será recta. Ahora vamos con las pestañacas, que es mi parte favorita. Voy a coger unas que son chiquititas como individuales y aquí estoy usando el dúo vegano, lo compré en Mix, creo. Y bueno, solo voy a poner como dos en la parte de abajo, dos chiquititas. Y si no tienes de pestañas así chiquititas, pues siempre puedes cortarlas. Como por ejemplo, en la parte superior de la pestaña estoy usando estas pestañas postizas que son súper largas y yo tengo un ojo enano. Entonces si me pongo esas pestañas súper largas, pues se me va a tapar todo el maquillaje y no se me va a ver absolutamente nada. Entonces yo las corto casi por la mitad y como podéis ver, me las pongo solamente en el final. Y así pues se me alarga el ojo en vez de hacérmelo más pequeño. Porque a veces las pestañas postizas te hacen el ojo más pequeño si las pones más. Ahora voy a usar esta paleta de NYX que tiene como todos los tonos de maquillaje, pero también podría usar un maquillaje oscuro, un corrector oscuro, maquillaje base al alcohol. Lo que pasa es que el maquillaje base al alcohol pues es muy caro. Pero bueno, uses lo que uses, vas haciendo solo unos puntitos y ya tienes unas piquitas muy monas. Y bueno, aquí ya me he soltado el pelo y parezco una leona. O sea, me encanta cómo se me ha quedado el pelo aquí. Y bueno, aquí ya estoy echando un poquito más del spray de Bavaria y ya estamos listos para irnos a ninguna parte. Si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer. Y nada, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!